¡Uy! Ya basta, Stoker. Baja el arma. Aquí no disparamos a los invitados por un malentendido. Por favor, vuelve a tu mesa. No es una buena costumbre abandonar el establecimiento sin pagar la cuenta. Si necesitas que te dé el aire, pagas, sales, vuelves y te hacemos una cuenta nueva cuando estés listo. Lo siento, no pensé que fuera un problema. Pues te equivocabas. Mucho. Ya basta. Creo que el caballero lo ha entendido. Ahora volvamos dentro, ¿de acuerdo? Y, Stoker, ya hablaremos tú y yo de esto luego. ¡Qué ganas! Voy a dejártelo clarito. Si montas jaleo, cada uno de nosotros se asegurará de ponerle fin. ¡Eh! ¡Mucho ojo! ¡Eh! Si causas problemas, no dudaré en machacarte de todas las formas que se me ocurra. Esto no son las colonias unidas, corazón. Aquí mando yo. Soy la jefa de seguridad. ¿Por qué sois todos tan... tan hostiles? Porque debemos lidiar con los despojos de la sociedad como tú. Mei nos deja actuar como nos plazca. La mejor forma de tener a la gente bajo control es mediante el miedo. Si ves como le abren la cabeza a alguien en un bar, te lo piensas dos veces antes de irte sin pagar. Igual no te da por empezar una pelea por perder una apuesta. Lo pillas... ¿Lideras una especie de fuerza de seguridad? Llámalo como quieras. Somos mercenarios eclípticos. Así que piénsatelo dos veces antes de cabrearnos. O no vas a tener dónde esconderte. ¿Tú qué crees, idiota? Por la pasta. Mei nos paga bien por echar a cualquier capullo. Ok. Yo me aseguro de que mi gente poco menos que maneje el cotarro. Bebida gratis, espectáculo gratis, lo que sea. Y si alguien tiene algún problema, pues bueno. Tenemos formas de hacer que la gente desaparezca. Continúa. Disculpa. No hacemos a todo el mundo en el Red Mile. No hacemos muchas preguntas. Quiero unirme a una tripulación. ¿Alguna vacante? Estarás de acuerdo en que mi tarifa es justa. Vamos a probar. ¿Qué? ¿Qué? No creas que estoy en una situación desesperada, pero... Tienes razón. La negociación ha sido dura, pero cuenta conmigo. Gracias. ¿A dónde me mandas? Estarás. Vamos. ¿Qué? ¡Suscríbete! Ok No creas que estoy en una situación desesperada, pero tienes razón Cuenta conmigo, pero solo porque necesito la pasta ¿Dónde vas a asignarme? Llego enseguida No charlo con clientes ¿Tienes hueco para alguien más en tu tripulación? No pido demasiado, solo algo que... ¿Y eso? No creas que estoy en una situación desesperada, pero... Tienes razón Supongo que es mejor que estar en paro Genial, cuando quieras Vale Estoy de camino No estoy de humor Si quieres registrarte, tienes que hablar con la señora Devine Sigo pensando que... Me parece increíble que la gente considere héroes a los que participan en deportes violentos Desde mi punto de vista, son peor que criminales Mira colega, no quiero ser borde, pero intento relajarme y no me dais ni un respiro Mira una cosa, si quieres charlar conmigo, no te va a salir gratis Tráeme un runner ras del bar y hablamos ¿Vale? Tengo aquí uno, de hecho ¿Y a ti qué te pasa? Que no quiero que me coloquen a subcomandos que acaban de llegar Porque eso eres, ¿verdad? ¿Cómo dices? El informe del marescal no indicaba que tuvieras problemas de audición ¿Eres la nueva incorporación o no? Exacto Estupendo No podrías llegar en peor momento Llevo semanas intentando desmontar esta red de contrabando Y hoy tengo una reunión muy importante Vamos a ver Estáis aquí por la misma razón Así que, ¿por qué no dejas de hacerte la dura y aprendes a trabajar en equipo? Y que no tengo tiempo para hacer De niñera de ningún aprendiz ¿Por qué das por supuesto que ser una carga? Porque no es la primera vez que entreno a reclutas nuevos Y no es algo que quiera repetir Siento ser una carga Pero tengo que ocuparme de una cosa Ya, bueno Ya estás aquí Así que se hará lo que se pueda No tengo tiempo para ponerte al día Así que tendrás que aguantarte y seguirme Estoy a punto de reunirme con un contacto Que me podría dar información clave Sobre la red de contrabando Si juegas bien tu mano y no haces ninguna estupidez A lo mejor te ayuda a encontrar a Marco Si tienes todo listo, mi contacto nos está esperando ¿Me tienes manía o algo así? Estoy en una fase crucial de mi investigación Y, sinceramente, tu presencia me complica las cosas Acabemos con esto de una vez ¿De quién se trata? Se va a ir dentro de poco Así que no hay tiempo para explicaciones Vale Descubrirás todo lo que necesitas saber cuando la veamos Vamos a ver a tu contacto Si buscas a alguien me vendría bien el trabajo Solo quiero ganar la tarifa estándar ¿Y eso? No creas que estoy en una situación desesperada Pero tienes razón Trato eso Excelente ¿A dónde vamos? Avísame cuando quieras asignarme alguna tarea Así que trabajas con Othom, ¿eh? ¿Quién eres? Vale, adiós Te escucho Vamos, siéntate Su comando lobo ¿Ah, sí? Quiere reunirse con Marco para hablar de la empresa de mercenarios que ha estado financiando Y como parte del dinero proviene de su operación de contrabando Estamos colaborando Están intentando arrebatarles sus tierras a los granjeros y quiero saber por qué No es algo habitual en una empresa de mercenarios No es algo habitual en una empresa de mercenarios Pasemos a las presentaciones Como Marco, Jade es la jefa de un pequeño cártel de contrabando La diferencia es que ellos no se meten en el espacio del colectivo Freestar La competencia es buena para el negocio Solo tienes que estar a la altura Bueno, gracias por la clase de economía Pero creo que conozco mi oficio El problema es que Marco es un paranoico de manual Siempre está cambiando de sitio Lo bueno es que sé cómo encontrarle Pero aún no nos lo vas a decir porque quieres algo a cambio Quiero lo mismo que tú A Marco fuera de juego Pero como he dicho Reunirse con él es prácticamente imposible Y una de las pocas personas que puede organizar tal reunión está aquí En el Red Mile May the Vine Llevábamos un tiempo sospechando que los contrabandistas se reunían en el Red Mile Si está compinchada con Marco No le venderá tan fácilmente ¿Qué crees que deberíamos hacer? May es fundamental en esta operación Pero no la conozco Igual podrías dorarle un poco la píldora ¿Qué sabe sobre May the Bay? Es la propietaria y directora de esto Lo heredó todo cuando mataron a su marido Puedo ser muy convincente Ya, como ella Te diré que quiere Porque es la misma historia de siempre A ver Quiere participantes Así se saca casi toda la pasta que tiene Obviamente Encontrar a gente tan dura no es fácil Ya, bueno Yo no pienso participar en el May Es un suicidio Tiene que haber otra forma A ti ya te reconoce demasiada gente Llevas mucho tiempo trabajando como comando Todo el mundo se fija en los participantes Y como alguien te reconozca y se lo diga a May Todo esto se irá al garete Tú, por otro lado, eres subcomando No creo que te conozca mucha gente No tienes por qué hacerlo Tiene que haber otra forma de llegar a Marco Participante, ¿a qué te refieres? A alguien que se presenta voluntario para correr el Red Mile Un tramo mortal de terreno que hay fuera de la cantina Está plagado de criaturas violentas Y poca gente sale con vida Quienes lo hacen se labran un nombre Decías antes que era un suicidio El Red Mile es muy peligroso Es que no quiero que asumas tal riesgo ¡Qué leches! Apunto Espero que no sea una simple venada, subcomando Porque te estás jugando la vida Si es tan fácil como pedirle a May de Vine Una reunión con Marco Tampoco hay que complicarse la vida Te esperamos aquí A ver si no mueres, ¿eh? ¿Puedo ayudarte? Así que va en serio lo de correr el Mile, ¿eh? Disculpa Ah, una cara nueva Me pregunto si vienes a enfrentarte valientemente al reto del Red Mile O si solo buscas un alivio de los agobios de la vida Me llamo May Y soy la propietaria de este establecimiento Hogar del famoso Red Mile Supongo que te resulta familiar Lo conozco, por eso he venido Por supuesto ¿Cómo es posible no conocer el evento deportivo más emocionante de los sistemas colonizados? ¿Hasta la gente de los sistemas más remotos? Como Sol Han oído hablar del Red Mile Pregúntame cualquier duda que puedas tener Mientras tanto Disfruta de nuestra hospitalidad Famosa en tantos mundos ¿Puedes contarme algo más sobre este lugar y su historia? Es una pregunta muy abierta Pero haré lo que pueda El Red Mile fue en tiempos un famoso refugio para los bajos fondos Ladrones, piratas, mercenarios y contrabandistas Venían aquí por los negocios, la bebida y el juego Yo hice limpieza cuando me puse al cargo Conseguí que fuera Si no un destino familiar Si uno más seguro El Red Mile sigue ofreciendo una experiencia única y emocionante Pero la clientela ha mejorado bastante Y ofrecemos una gama más amplia de servicios ¿Por qué tanto esfuerzo para sacar esta flota? ¿Qué obtienes tú? Es porque vi el potencial de que el Red Mile Se convirtiera en uno de los destinos turísticos Más singulares de los sistemas colonizados Porque quería dejar un legado Y que se me recordase por crear algo tan único como lucrativo O quizá porque Como muchos participantes que vienen a ponerse a prueba Me gustan los desafíos Supongo que no hay una única razón Digamos que creo que es Mi vocación ¿Qué supone correr la Red Mile? La verdad es que es bastante simple Una vez que te registres conmigo Tenemos una pequeña ceremonia Antes de enviarte a la gran puerta roja Después, se trata de una carrera Hasta el pulsador del otro extremo del circuito Te enfrentarás a obstáculos y a mortíferas criaturas Mientras la gente apuesta a lo lejos que vas a llegar Si vuelves con vida Podrás ganar riqueza y la admiración de los fans Te puedes imaginar lo que pasa si fracasas ¡Muerte! La gente apuesta de verdad si vas a vivir o morir ¿Eres de lo que no hay? Pues claro que sí Por algo estamos fuera de freestyle y de las colonias Las apuestas son gran parte del encanto del Red Mile ¿Qué mejor manera de hacer aún más emocionante El mejor deporte del universo? Los participantes repetidores atraen mayores apuestas Pregúntale a Donovan cómo iban las suyas Antes de tener que retirarse Es solo una pequeña presentación que hacemos Para animar a los fans El Red Mile es un deporte de espectadores Hay mucha gente que no completa el circuito Así que esto es una forma de dar una despedida de tencia A esos pobres diablos Mientras aún puedan apreciarla De nada Y si estás pensando en participar Dímelo Estaré encantada de apuntarte No pienso servirte bebidas gratis Bueno Si te sale la vena caritativa Tuve la suerte de nacer en una familia rica Usé esos recursos para construir Una inmensa red de contactos En todos los sistemas colonizados Tuve que pedir que me devolvieran Unos cuantos favores Pero con paciencia y perseverancia Pude hacer realidad mi visión Y ahora al fin El Red Mile Es un destino obligado Para cualquiera que quiera disfrutarlo en persona En efecto Pero el señor Graziani Valora su privacidad ¿Qué quieres de él Exactamente? No es poca cosa lo que pides Pero sí Puedo organizar una reunión Hace mucho tiempo Que nadie nos entretiene Como es cebido Si tú lo consigues Te diré Donde se encuentra Me apunto Te la vena carcatica Tampoco Tampoco Te la vena carcatica